Cuando era niño, allá en el pueblo, mi mamá le tenía un nombre muy curioso, pero que a mí se me volvió aterrador. A una enfermedad que según ella era terrible. Uno se ponía amarillo, amarillo, amarillo. Y yo veía personas amarillas en la calle y casi que les corría. Mi mamá decía, esa persona tiene buena moza. Mucho tiempo después supe que es la hepatitis. Y uno se pone amarillo. Yo no sé por qué le decían buena moza. Pues es muy curioso ese nombre para una enfermedad que es mortal si uno se descuida. Bien, vamos a hablar esta tarde aquí en Parigüeleando con vos, con un médico experto, sobre la hepatitis. Que a veces ya no le ponemos realmente el cuidado a esto que de verdad demanda la hepatitis. Bienvenidos sean de nuevo aquí a Parigüeleando con vos. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos Parigüeleando con vos. Hoy nuestra línea telefónica está abierta, 268-6033. 268-6033. Para hablar de la hepatitis. Y entonces hay hepatitis A, B, C. ¿Qué es lo que pasa con cada una? Sobre todo que ya no es solo que sea la buena moza, la amarilla, sino que también está ligado a la transmisión, a la transmisión sexual. Entonces cuando alguien dice, tengo hepatitis, es como, ay Dios, ¿qué hizo? ¿Dónde estaba? Entonces no es así. Vamos a hablar de frente, vamos a Parigüelear, vamos a preguntar si tiene dudas. Es la hora entonces de llamar y de preguntar, porque tenemos aquí al doctor, hepatólogo especializado en el tema. ¿Y dónde estamos? Estamos en el canal Parque Telemedellín, Carrera 43F 1860. Usted puede venir, disfrutar de nuestro parque. Estamos muy cerquita a la estación Poblado. También, aparte del parque, puede venir a hacer el tour Telemedellín. Puede aprender cómo se hace la magia de la televisión. No vamos a empezar a hablar de la hepatitis sin antes escuchar las luis efemérides. Don Luis. Sí, Natalia. A propósito de efemérides y del tema, el pasado 28 de julio, el sábado pasado, se conmemoró el Día Mundial de la Hepatitis, que pues establecido para que todo el mundo, en el mundo, le ponga cuidado y ponga la debida atención que demanda una enfermedad de esta naturaleza. Hoy es primero de agosto. Ahora sí que pasa la feria y hacer el pesebre. Bueno, el primero de agosto es el Día Mundial de la Alegría. ¿Qué tal? Ese día nació en Chile. Es decir, la iniciativa surgió en Chile con motivo o durante el primer Congreso Nacional de la Gestión Cultural en 2011. Y la finalidad no es otra que celebrar la vida. Día Mundial de la Alegría. Primero de agosto. En 1948, el primero de agosto, Cristóbal Colón avistó la primera tierra firme del continente americano. Él había llegado ya, pero a islas. ¿No es cierto? Esta vez ya vio la primera tierra firme que más tarde se llamaría Venezuela. Mire esta curiosa, ¿no? Que sucedió en Estrasburgo en 1518, 1518. En esa época, Estrasburgo era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Mire, se dio el máximo momento de algo que tuvo el nombre de epidemia de baile de 1518. Epidemia de baile. Mire, la gente bailaba enloquecidamente en las calles, sin parar. Muchos murieron por infartos cardíacos, ataques cerebrovasculares, agotamiento. Algunos llamaron aquello un caso de coreomanía. Pues muy raro eso, ¿no? Coreomanía. Pero muchos otros dijeron que eso era simplemente un caso de histeria colectiva. ¿Cómo le parece? Y bailaban, y bailaban, y no paraban, y no paraban. Eso duró varios días. Y el primero de agosto fue como lo más alto, ¿no? Bien, en 1834, el primero de agosto, en todos los territorios dependientes del imperio británico, quedó abolida la esclavitud. En Alemania, en 1914, Alemania le declaró la guerra a Rusia, y esto es considerado como el inicio propiamente de la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial que fue llamada también la Gran Guerra que causó la muerte de nueve millones de combatientes y de más de siete millones de civiles, por Dios. En 1920, el primero de agosto, en la India, el Mahatma Gandhi inició lo que se denominó en la historia la desobediencia civil, la campaña de desobediencia civil, de Gandhi, al imperio británico. Recuerden que todos decidieron fabricar sus vestidos, hacerlos ellos, no comprarle telas al imperio. Eso fue jodido porque todo el mundo se puso en esas. En 2007, en Minneapolis, en Estados Unidos, se desplomó un puente sobre el río Mississippi. Muchos automóviles cayeron al agua y no se supo con certeza cuántas víctimas hubo. Bien, ¿quiénes nacieron el primero de agosto? En 1819, Herman Melville, escritor estadounidense, el autor de Moby Dick, la famosa Moby Dick, que dio lugar a películas como Tiburón y etcétera. En 1936, nació Yves Saint-Lorraine, diseñador de moda y empresario francés. En todos los eventos de moda hablan de él todavía. Todavía. La marca sigue. Claro, exactamente. Mire, en el año 30 a.C. fallecieron, cada uno aparte, no junticos, Cleopatra y Marco Antonio. Cleopatra era la reina de Egipto y Marco Antonio uno de los triunviros romanos, que tenía un triunvirato y ese era el imperio manejado por un triunvirato. El uno era Julio César, Marco Antonio y no recuerdo el otro. Marco Antonio y Cleopatra vivieron un amor apasionado, tremendo, eso es historia, eso es un Romeo y Julieta. Mire, cuando Cleopatra supo que él se había suicidado y él se suicidó porque le dijeron que Cleopatra había muerto, ella se suicidó poniéndose una culebra, una serpiente áspid en el pecho. Eso es una historia de amor de las grandes de la historia. En 2003 falleció Marie Trintiñá, una actriz francesa que fue asesinada por su novio, hija del famoso actor Jean-Louis Trintiñá. Bien, ahí tienen señores, Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Bueno, excelente esa historia sobre todo de Cleopatra, muchas gracias. Vamos a empezar entonces con nuestro invitado del día de hoy, Luis Guillermo Toro es hepatólogo, médico general, médico internista, hepatólogo clínico y de trasplante de la Universidad de Antioquia, magíster en Economía de la Salud, director de la Unidad Funcional de Enfermedades Digestivas de los Hospitales de San Vicente, Fundación Medellín y Río Negro. Muy buenas tardes, doctor, ya lo habíamos tenido aquí en Paribailiando con vos. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Bueno, aquí no les decimos doctor normalmente, les decimos Luis, entonces, Luis, vamos a empezar desde lo más general y nos sentimos de pronto confundidos cuando revisamos toda la información porque hay hepatitis A, B, C, D. Entonces, primero, que es la hepatitis, pero antes les voy a recordar la línea telefónica 268-6033 para que ustedes llamen y pregunten. Estamos hablando de la hepatitis, nuestro teléfono 268-6033. Ahora sí. Mire, pero antes de eso, demos estos daticos para que veamos y la gente y los televidentes como que le hagan un marco al tema. Mire, la hepatitis, las hepatitis virales A y B, perdón, B y C, B y C, son grandes desafíos para la salud pública, afectando a 325 millones de personas en todo el mundo. Estas son las mayores causas del cáncer de hígado, lo que lleva a un millón, a 1.34 millones de muertes cada año, o sea, un millón 34 mil personas mueren cada año por esta enfermedad. En América, en toda la región de América, los 3.9 millones de la gente que vive con hepatitis B crónica, B y 7.2 millones con hepatitis C crónica, han dado como resultado más de 125 mil muertes cada año. Ahora sí, su pregunta. ¿Quién puede, doctor? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las hepatitis virales son producidas por un grupo heterogéneo de virus. Son virus que van directamente a atacar el hígado y entre ellos los más comunes son cinco, que están enumerados desde la A hasta la E. Los que nosotros normalmente tenemos como más acercamiento a ellos son los de la hepatitis A, B y C. Ahorita decía el don Luis Alirio que nos hablaba de la buena moza. Ah, sí. Realmente cuando nuestros abuelos, nuestros ancestros empezaron a ver esas mujeres que tenían esa coloración como amarillenta, aterrosa en los ojos y en la piel que por alguna razón las veían más atractivas. Entonces, fue cuando empezaron a llamar a esta entidad buena moza. Ese es el origen. Discúlpeme un segundo porque usted dice virus, pero también encontramos que hay infecciones. ¿Cuál es la diferencia de la hepatitis con virus y la hepatitis con infección? Las infecciones son bacterias. No, la idea es que hepatitis es un término genérico. O sea, estamos hablando de inflamación del hígado, de las células hepáticas. Yo te puedo hablar de que tú tienes, por ejemplo, un trauma en un tendón y te da una tendinitis traumática o te da una tendinitis inflamatoria, ¿cierto? Pero ese es el término genérico. Si hablamos de hepatitis pasa exactamente lo mismo. Podemos hablar de que tenemos hepatitis por virus, que también es un tipo de infección. Virus de la hepatitis A, B, C, D, E. Algunos virus que no son hepatotropos, o sea, que no atacan directamente al hígado como órgano principal, sino que atacan a otros órganos. Por ejemplo, el virus de la Istembar, el citomegalovirus. Algunas otras hepatitis por alcohol, hepatitis por algunas bacterias, hepatitis autoinmune, hepatitis producidas por drogas, algunos medicamentos. Realmente es un término genérico que en este momento lo que queremos es abarcar las hepatitis virales sobre todo por la conmemoración que se hizo el sábado. Usted habla de un virus que ataca y produce la hepatitis, pero dice que afecta a otros órganos. Sin embargo, pues yo estaba pensando en que es curioso que parece un virus hecho para atacar el hígado. Pues como que no atacan sino el hígado. Estos tipos de virus de los que hablamos ahora del virus desde la A hasta la E son virus que son se denominan hepatotropos a su órgano principal de acción es el hígado. Tienen algunas manifestaciones extrahepáticas pero lo que generalmente predomina es la alteración del hígado. Bueno, si usted tiene la buena moza si tiene hepatitis y de pronto tiene susto porque ahora la hepatitis se asocia mucho con transmisiones sexuales. ¿Tiene alguna duda? Este es el momento para llamar al médico que tenemos hoy Luis Guillermo Toro hepatólogo 268-6033 Vamos a resumir entonces muy rápido este bloque porque ya nos vamos para un corte de mensajes institucionales. Fundamentalmente la hepatitis afecta ese hígado. ¿Cuál sería como la causa? La primera causa que podríamos decirle a las personas que nos están viendo ojo aquí. En este momento estamos hablando de las hepatitis virales ¿cierto? Entonces tenemos que hablar de los tipos de transmisión dependiendo cada uno de los tipos de hepatitis se van a transmitir de manera diferente y por eso es que tenemos algunos riesgos algunos factores de riesgo que hacen que los pacientes sean más predispuestos a desarrollar el tipo de hepatitis. Bien, estamos pariveleando con vos estamos hablando de la hepatitis con el doctor Luis Guillermo Toro hepatólogo seguimos conversando seguimos pariveleando con vos después de este corte de mensajes institucionales ya volvemos. Estás viendo Pariveleando con vos Esto es Pariveleando con vos y esta tarde del miércoles estamos conversando con el doctor Luis Guillermo Toro sobre la hepatitis todo lo que haya para saber sobre la hepatitis el número 268-6033 268-6033 la línea para que se comunique con los otros hay llamada Natalia para que la tome porque yo voy a servir el tinto ¿quiere tinto doctor? No Ah, no quiere tinto pero usted sí Yo, claro yo tomo café Muchas gracias María Patricia desde Envigado muy buenas tardes Pariveleando con vos ¿Cómo está? Muy bien ¿y usted? Bien Quiero preguntarle al médico ¿Cómo se da cuenta uno de que tiene hepatitis? Y pues yo creo que con los exámenes después se dan cuenta qué tipo de hepatitis es pero qué síntomas tiene uno para saber que tiene hepatitis fuera pues de que es la buena moto porque se parece amarilla Gracias Claro que sí Muchísimas gracias a usted por llamarnos Adelante doctor Bueno María Patricia la idea es que las hepatitis este tipo de hepatitis virales pueden tener un espectro de enfermedad que es muy amplio podemos tener pacientes que son completamente asintomáticos a pacientes que son muy sintomáticos donde el hígado por decirte así se llega a fundir y el paciente requiere trasplante hepático entonces el paciente se puede mover en todo este espectro de enfermedad la idea es que el paciente que es sintomático generalmente empieza antes de que se torne amarillo nosotros lo llamamos ictérico antes de que se torne ictérico empieza con sintomatología general debilidad decaimiento general dolores articulares náuseas incluso mucho vómito intolerancia a las comidas posteriormente el paciente se torna amarillo ictérico la materia fecal se torna blanca nosotros lo denominamos acolia y la orina se torna de color amarillo también doctor pero usted dijo ahora las hepatitis virales entonces ¿cuáles son las otras hepatitis? ¿cómo se llaman? ¿y qué las produce? entonces ya es donde uno empieza a hablar de las diferentes entidades entonces como te decía ahorita estos tipos de virus son predominantemente atacan el hígado entonces se denominan hepatotropos porque su órgano efector es el hígado hay otros virus donde el paciente experimenta otro tipo de enfermedades por ejemplo el dengue el paciente que sufre dengue generalmente tiene dolores articulares dolores musculares fiebre muy alta alteraciones en los recuentos de células sanguíneas pero puede tener una hepatitis que generalmente no le da ictericia o sea no se pone amarillo ¿cierto? porque su órgano principal no es el hígado otro tipo de hepatitis el paciente que toma que es consumidor crónico de alcohol y que tiene una ingesta pesada de alcohol sobre un hígado previamente enfermo ese hígado se inflama y hace una hepatitis aguda por alcohol hay hepatitis de origen medicamentoso hepatitis de origen por algunas otras pues por algunos otros tipos de bacterias por ejemplo hepatitis porque algunos pues puede haber un paciente donde un cálculo se enclave en la vía biliar eso hace que la vía biliar se obstruya y las células del hígado se inflamen entonces simplemente es una hepatitis que se denomina hipoxico isquémica son diferentes en el caso del alcohol usted habla de una hepatitis que la puede producir la ingesta de alcohol ¿es distinto a la cirrosis? sí es distinto pero las produce las 12 el alcohol sí uno puede tener hepatitis alcohólica sin tener cirrosis incluso la hepatitis alcohólica tiene una mortalidad supremamente alta dependiendo algunos score algunos índices que nosotros utilizamos podemos predecir cuál es la posibilidad de muerte de esos pacientes y hay pacientes que a 28 días tienen tasas de mortalidad que son casi prohibitivas hepatitis es hora de diagnosticar tratar y curar me devuelvo la llamada de la televidente porque usted nos dijo muy rápido digamos así qué es lo que podemos ver para irnos a hacer los exámenes entonces usted nos dice se empiezan a poner amarillos pero falta mucho tiempo para que una persona se ponga amarilla entonces qué es lo que debemos hacer cómo podemos prevenir o qué exámenes nos debemos hacer constantemente para saber si tenemos hepatitis en este punto es donde uno tiene que empezar a hablar de qué tipo de hepatitis vamos a enfocar resulta que vamos a hablar de las hepatitis virales y vamos a hablar de las tres principales la hepatitis A es la hepatitis que generalmente nos da a nosotros en la infancia es una entidad que es sobre todo de países subdesarrollados países que no tienen una buena higiene o que no tienen un buen saneamiento eso produce que los pacientes tengan la opción la posibilidad de que se transmita por un medio orofecal o sea el virus excreta en la materia fecal después contamina el agua o contamina las frutas o contamina cualquier tipo de alimento y otro paciente otra persona se come o se toma el agua los alimentos contaminados y eso le va a producir la hepatitis o sea que países como la India o como Colombia en lugares donde no estemos lavando las comidas donde no tengamos agua potable esa es la hepatitis que nos puede dar digamos en cualquier parte del mundo especialmente en nuestro país sí esa es la hepatitis más frecuente muchos pacientes que tienen ese tipo de hepatitis pasan completamente asintomáticos es una hepatitis que tiene su pico generalmente en la niñez a medida que el paciente va teniendo más edad ¿por qué en la niñez doctor? porque es el punto donde uno no tiene anticuerpos contra esa hepatitis o sea este tipo de hepatitis solamente te da una vez en la vida para ese tipo de hepatitis hay vacunación entonces si ya te expusiste a ese virus ya en la edad adulta no te va a dar aquellos pacientes que no tienen anticuerpos que no estuvieron expuestos a esta infección durante la edad temprana y adquieren la infección durante la edad adulta tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar falla hepática de 100 pacientes que uno tiene con hepatitis aguda por virus de la hepatitis A solamente casi que menos del 1% van a desarrollar falla hepática aguda alguna vez escuché doctor que la hepatitis A es benigna y que la hepatitis B y C son malignas uno ya se imagina por la palabra pues como es la vuelta con ellas cierto es así realmente resulta que la hepatitis A no tiene un medicamento con el cual la podamos curar no se cronifica o sea todos los pacientes que están expuestos al virus se curan solos y aquel que no se cura solo desarrolla una falla hepática y se muere o hay que trasplantarlo cierto entonces por eso es que hablan de la benignidad de este tipo de hepatitis resulta que la hepatitis B y la hepatitis C tienen como una manera de presentación diferente la hepatitis B por ejemplo depende del momento en que uno adquiera la infección si la infección se adquiere en el momento del nacimiento en el útero la infección pasa de la madre al feto la posibilidad de que esa hepatitis se cronifique o sea uno tenga el virus más allá de 6 meses en su organismo es de aproximadamente el 90 al 95% pero si uno es adulto y la hepatitis la adquiere no sé porque tuvo una relación sexual la pareja tenía hepatitis y le transmitió la hepatitis a uno la posibilidad de que uno se cure es del 90 al 95% entonces eso depende como del estado inmunitario donde uno adquiere ese tipo de infección la hepatitis C a diferencia de la hepatitis A de la hepatitis B perdón el 90% 90 al 95% los pacientes se cronifican independientemente de cuando adquieran la infección o sea que esa es la peor pero como que se cronifican la idea es que uno tiene un cuadro agudo cierto o sea tú haces la respuesta aguda al virus y haces una infección como una entidad una enfermedad muy sintomática se vuelve crónica y no eso es se vuelve crónica y ya tiene que vivir para toda la vida con unos medicamentos o hasta cuando nosotros definimos como hepatitis crónica cuando el virus está en su organismo más allá de 6 meses eso ya se habla de cronicidad en hepatitis en hepatitis B o en hepatitis C hepatitis es hora de diagnosticar tratar y curar tenemos una llamada nos van a contar en un segundito sí adelante Luis sí alegría hoy estaba estábamos hablando de eso al principio del programa Luis Alirio y usted cómo cree que una persona que tiene hepatitis y que es por transmisión sexual qué le pasa cuando alguien le dice tiene hepatitis miren lo que estoy contando es cuando hay una hepatitis de transmisión sexual no le da alegría no le da felicidad ¿por qué? porque lastimosamente esta enfermedad está ligada con que ah no mire su esposa que está haciendo o mire su amiga que está haciendo entonces quisiera retomar esto para preguntarle doctor por qué tenemos que enfrentarlo y por qué tenemos que hablar no solamente de la hepatitis como una enfermedad como tal sino los problemas psicológicos que por la hepatitis puede tener una persona porque por la causa psicológica y emotiva que puede tener por todo lo que le puede pasar a un paciente cuando le da hepatitis y es que ahora pensando en cómo somos y drogadictos pensando en cómo somos antes uno tiene hepatitis entonces no van a pensar que fue un virus que fue que se comió una manzana sucia sin lavar sino que piensan que es que uno estaba quién sabe con quién dónde exacto bueno entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hablar de cómo se transmiten las hepatitis o sea ya hablamos de cómo se transmite la hepatitis A entonces viene la transmisión de la hepatitis B la hepatitis B tiene múltiples formas de transmisión las principales son la transmisión desde la madre al feto en el momento del nacimiento o en el útero está la transmisión por productos sanguíneos contaminados está la transmisión sexual ¿cierto? la transmisión mediante fluidos contaminados está también la transmisión de hepatitis B pues se puede dar durante transfusiones entonces hay muchas posibilidades por las cuales uno adquiera la hepatitis B incluso tiene una eficiencia de transmisión mucho más alta que el virus del VIH cuando uno compara si te expones a una sangre contaminada por VIH o una sangre contaminada por virus de la hepatitis B tienes una posibilidad mucho más alta de que te dé hepatitis B que te dé VIH esta enfermedad esta enfermedad también está asociada a las personas que tienen alguna drogadicción porque comparten de pronto las pajillas cuando están usando la cocaína por ejemplo entonces por eso están a veces tan difícil hablar de la hepatitis tuvimos una llamada nos comunican desde el máster que una persona nos preguntan una persona de hígado graso es más propensa a tener hepatitis doctor si vamos a hablar de hepatitis virales la posibilidad de que un paciente que tenga hígado graso desarrolle una hepatitis viral es la misma que otra persona que no lo tenga eso se debe básicamente es como a los factores de riesgo que ellas tengan ahorita hablabas de la posibilidad de transmisión por instrumentos contaminados ¿cierto? no solamente usuarios de drogas intravenosas sino aquellas personas que se hacen tatuajes piercing o perforaciones en sitios pues que no están realmente habilitados o reconocidos y la transmisión de hepatitis como para usuario de drogas intravenosas es mucho más frecuente en el virus de la hepatitis C ese virus casi que su gran mayoría son pacientes que tienen contacto con sangre contaminada o pacientes por ejemplo hemofílicos que recibieron factores de coagulación tiempos atrás donde no se hacía un adecuado rastreo de la hepatitis en esas transfusiones o pacientes que son hombres que tienen sexo con hombres que también tienen un factor de riesgo importante para desarrollar virus de la hepatitis C hepatitis C entonces para tatuaje personas que usen o se pongan tatuajes piercings que tengan problemas de drogadicción también entonces estamos hablando de hepatitis C para quien me repite por favor los factores de riesgo principales para hepatitis C serían aquellos pacientes que recibieron transfusiones antes de 1993 antes ¿por qué de esta fecha? porque es como el punto de corte donde se empezaron a analizar adecuadamente las unidades de sangre y rastrear si tenían alguno de estos virus ¿cierto? aquellos pacientes que recibieron órganos trasplantes antes de esta fecha pacientes que tienen hombres que tienen sexo con hombres pacientes que son usuarios de drogas intravenosas aquellos pacientes que tienen uso de tatuajes piercing o perforaciones y pacientes que han estado en la cárcel también hay un factor de riesgo relacionado con eso vamos a unos mensajes pero aclaremos esto y es que no es que el que tenga piercing o tatuajes le va a dar hepatitis sino que cuando se hizo el tatuaje o el piercing si las condiciones higiénicas no eran adecuadas hay que mirar las cosas ¿cierto? y eso es lo que vamos a ver entonces cuáles son esas condiciones que debemos tener cuando usamos entonces los piercing cuando vamos a tatuarnos eso es lo que vamos a seguir pariweleando aquí con vos nos vamos entonces para un corte de mensajes institucionales ya volvemos estás viendo pariweleando con vos en pariweleando esta tarde estamos conversando sobre la hepatitis estábamos en la parte de Natalia y doctor de los piercing de los cuidados que quiere tener con los tatuajes pero venga déjenme hacer un pequeño paréntesis para una especificación sobre la hepatitis en sí es decir las enfermedades que terminan en itis son inflamación ¿cierto? amigdalitis otitis bueno la hepatitis es que a uno se le hincha el hígado se le inflama y se vuelve grande ¿o qué? la hepatitis es eso es que el hígado se inflama las células hepáticas se inflaman muchas veces con esa inflamación hace que el hígado aumente de tamaño pero no ¿y duele? generalmente el hígado no duele pero en algunos casos como en el caso de la hepatitis como el hígado puede traspasar el reborde costal el hígado se puede hacer doloroso al tacto 268-6033 268-6033 es nuestro teléfono para que Pari huele con nosotros hepatitis es hora de diagnosticar tratar y curar doctor ¿qué pasa entonces cuando vamos a estos lugares donde se hacen tatuajes piercing hablemos para muchísimas personas que ahora los están usando ¿qué deben hacer? ¿deben hacerse un tamizaje? ¿o cómo es el sitio? ¿cómo deben reconocer? ¿qué cuidados deben tener? la idea es que cuando hablamos de factores de riesgo quiere decir que son todos aquellos aspectos donde uno debe tener cuidado y donde uno debe estar alerta porque puede tener esta entidad o sea si tú tienes el antecedente que te trasfundieron antes del 93 o sea muchas mujeres por ejemplo que tuvieron su farto que tuvieron sangrado vaginales abundantes durante el parto y las trasfundieron en el 85 el 90 alguna de estas fechas esas pacientes se deberían de tamizar o sea se les debería hacer un estudio buscando hepatitis C si resulta que tienes un compañero sexual por ejemplo que tiene hepatitis B deberías de tamizar para hepatitis B si en tu familia ahorita hablábamos de que la hepatitis B se puede transmitir de la madre al feto entonces si en tu familia hay un paciente hay un hermano tuyo por ejemplo que tiene hepatitis B tú deberías hacer el examen de hepatitis B doctor pero prácticamente con eso nos tenemos que ir a tamizar todos de todas las hepatitis o no por eso hay ciertos factores de riego que son los que más te orientan a que te los tamices a que te tamices cada determinado tipo de hepatitis pero dentro de esos ejemplos que usted pone de los más que podrían estar más propensos ¿cuáles otros? a ver alguien que ha tomado mucho licor a quien le dio ya una hepatitis o qué los más propensos son quienes resulta que ahorita hablábamos de que la transmisión de esto es por virus ¿cierto? o sea no importa si tomas licor si tenés hígado graso si tenés hepatitis autoinmune no si estamos hablando de virus de la hepatitis B C o hepatitis A es una transmisión enteramente viral entonces cada una tiene su manera de transmisión o sea le da a cualquiera le puede dar a cualquiera pero dependiendo de los factores de riesgo o sea si por ejemplo tú eres un paciente que tiene regularmente consumo de drogas intravenosas entonces tenés mucho más riesgo de que te dé hepatitis C porque estos tipos de pacientes pueden estar prestándose y estar utilizando las jeringas unos con otros y esas jeringas pueden ir contaminadas con sangre y esa sangre puede estar contaminada con el virus de la hepatitis tenemos una llamada así es Arturo Jiménez en Robledo Arturo buenas tardes buenas tardes Luis Alirio adelante hombre muchas gracias si hubiera preguntarle al doctor que relación tiene la hepatitis con un acceso hepático muchas gracias bien Arturo Jiménez en Robledo las hepatitis virales no tienen ninguna relación con el acceso hepático el acceso hepático es una formación de pus dentro del hígado o sea es el típico acceso que le da uno en un módulo en una pierna pero dentro del hígado y se empieza a llenar de pus a llenar de pus a llenar de pus y ese acceso incluso se puede reventar y puede drenar a cavidad abdominal hay varias causas para que uno le dé un acceso hepático muy frecuentemente los accesos de tipo amibiano esos generalmente son accesos únicos o sea el hígado solamente es un acceso o accesos piógenos o sea accesos por bacterias donde uno va a encontrar varios microabcesos o accesos de diferente tamaño en diferentes partes del hígado que eso generalmente es porque o la bacteria sube por la vía biliar y coloniza el hígado o la bacteria hace un viaje por la sangre y se siembra en el paréntesis ¿Ustedes como el lema del día mundial de la hepatitis hepatitis es hora de diagnosticar tratar y curar tienen como uno de los objetivos apoyar todos los trabajos de prevención entonces ¿qué están haciendo en el hospital San Vicente Fundación? Realmente nosotros hay primero que hablar de cuál es el enfoque de cada una de las hepatitis entonces esos pacientes de riesgo alto de hepatitis C siempre son tamizados en el hospital independientemente por la entidad por la que lleguen a hospitalizarse te digo por ejemplo tenés un paciente que llegó porque tenía un trauma por un arma cortofunzante una herida y dentro de su historia clínica indaga si ese paciente es usuario de drogas intravenosas entonces normalmente ese paciente va con su tamizaje para virus de la hepatitis C ¿cierto? para el 28 para el 28 pasado para el sábado fueron más acciones como por entidades gubernamentales y no gubernamentales que iban buscando una tamización masiva aquellos pacientes por ejemplo que recibían esas transfusiones antes de la fecha que te hablaba entonces esos pacientes se buscaban para que pudieran ser tamizados para el virus de la hepatitis C a ver doctor y hablando ya propiamente del tratamiento cuando el médico ve que un paciente tiene una una hepatitis de esas y que está grave entonces ¿qué hay que hacer? el asunto es de medicamentos hay que operarlo o aislarlo ¿qué? entonces empecemos hepatitis A la hepatitis A no tiene tratamiento es solamente tratamiento de soporte es decir que el paciente esté bien hidratado que las comidas sean livianas que no sean muy grasosas y que el paciente esté aislado ahorita aislado te quiero decir que el paciente tenga un buen aseo del sanitario un buen aseo de las manos porque ahorita decíamos que ese tipo de virus se transmite de manera orofecal entonces ese sería el cuidado con ese tipo de paciente si hablamos de hepatitis B entonces los pacientes que hacen hepatitis crónica tienen algunos criterios para recibir tratamiento el tratamiento de la hepatitis B generalmente es a base de tabletas medicamentos es un tratamiento que es muy efectivo efectivo en el sentido de que uno logra mantener el virus a cero y trata y con eso evita que se den las complicaciones de la hepatitis generalmente el paciente va a tomar droga de por vida pero es como si estuviera cualquier otra entidad una hipertensión o un hipotiroidismo donde tiene que tomar su medicamento con el virus de la hepatitis C a diferencia de los otros decíamos que el 90-95% de los pacientes se cronifican o sea el 90% de los pacientes van a terminar desarrollando algún tipo de enfermedad hepática alrededor de 15 o 20 años se va a tardar este virus para desarrollar cirrosis entonces ese grupo de pacientes son los que van a requerir tratamiento uno evalúa como cuál es el grado de cicatrización del hígado y en base a eso es que ofrece el tratamiento para esta entidad el tratamiento ha variado con el tiempo inicialmente las tasas de curación eran del 10% después se trataron de cambiar el medicamento y ya no se daba todos los días sino que se daba cada semana y con eso las tasas de curación fueron alrededor del 30% hasta hace aproximadamente unos 5 o 10 años que se vinieron a implementar unos medicamentos que se llamaban inhibidor de proteasa las tasas de curación eran alrededor del 65% el problema es que eran medicamentos muy mal tolerados y hace aproximadamente unos 4 o 5 años salieron tratamientos que se denominan libres de interferón que era el medicamento como que era más mal tolerado y con esos tipos de medicamentos las tasas de curación de hepatitis C aumentaron de un 65 o 70% a casi un 95 o 98% pero entonces en ningún caso de hepatitis hay que operar no, para nada para nada y otra cosa que usted disculpame excepto en el caso de que el paciente haga una falla hepática aguda y sea candidato a trasplante en ese caso el paciente hace una reacción inflamatoria tan severa en su hígado que el hígado se funde por decirlo así y el paciente ya no tiene como vivir sin su hígado y ese hígado no se va a recuperar y la única opción de vida para ese paciente es el trasplante hepático doctor de pronto para usted es muy sencillo decir vamos a ver cómo está la cicatrización del hígado pero para uno como paciente es muy difícil entender cómo está su hígado entonces qué exámenes envían ustedes qué le dicen a ustedes qué exámenes se tiene que hacer o cómo se da cuenta uno cómo está el hígado cómo se dan cuenta ustedes cómo diagnostican el problema de las hepatitis por ejemplo la hepatitis C es que pasa inadvertida durante mucho tiempo uno puede tener incluso todas todas las pruebas hepáticas completamente normales y eso es lo que incluso algunos médicos los despista dicen no pues este hombre tiene hepatitis C pero no tiene el hígado inflamado no tiene necesidad de tratamiento pese a que las pruebas hepáticas que nos marcan la inflamación en el hígado que se llaman transaminasa sean normales en esos pacientes uno debería mirar cuál es el compromiso del tejido hepático bien sea por una biopsia o por un examen que llaman fibroscan para determinar el grado de fibrosis y definir si ese paciente requiere tratamiento pero uno como paciente entonces debe requerir todos estos exámenes cuando va donde el médico y como que no no saben bien y a veces le dicen no vuélvase para la casa ¿debe uno pedir estos exámenes? todo depende del cuadro clínico del paciente o sea cuando uno enfoca las hepatitis virales lo primero que tiene que hablar es de los factores de riesgo ahorita tratamos de dilucidarlo cada uno entonces si es un paciente que tiene una historia de que su mamá tenía hepatitis B por ejemplo o que su compañero sexual tiene hepatitis B ese paciente requiere unos exámenes unos antígenos y unos anticuerpos en su sangre buscando si tiene o no tiene el virus de la hepatitis B ¿cierto? si resulta que esa no es la historia sino que es el paciente que tiene hemofilia y que estuvo mucho tiempo tratado con factores de coagulación entonces a ese paciente se le debería buscar hepatitis C y hepatitis B también ¿cierto? eso depende de los factores de riesgo porque como te digo muchos pacientes pueden ser completamente asintomáticos nosotros tenemos una batería de exámenes grandes que vamos que se van haciendo como escalón por escalón tratando de buscar a ver cuál es la entidad que tiene el paciente de acuerdo a los factores de riesgo y a las manifestaciones que tiene estamos pariweleando con vos estamos hablando de la hepatitis nuestro teléfono es 268-6033 y ya volvemos aquí a su canal a Telemedellín siempre con vos estás viendo pariweleando con vos esto es pariweleando con vos y esta tarde estamos conversando sobre la hepatitis Patricia Montoya en Envigado buenas tardes muy buenas tardes adelante Patricia muchísimas gracias les cuento que yo soy paciente del doctor Luis hace un mes estuve hospitalizada en San Vicente por una hepatitis autoinmune que me gustaría que el doctor hablara sobre ella porque uno es muy ignorante en la materia y yo me di cuenta que estaba muy mal por una inflamación en un ojo pero es hepatitis al pulmón autoinmune no es hepatitis autoinmune autoinmune que es eso realmente me gustaría que el doctor hablara sobre eso Patricia Montoya en Envigado muchas gracias muchísimas gracias a ustedes y muchas saludes al doctor gracias muchas gracias Patricia la idea es que la hepatitis autoinmune a diferencia de las que estamos hablando ahora no se produce por virus sino es una hepatitis donde el organismo ataca al hígado el mismo organismo de uno el mismo organismo ataca su hígado no se sabe exactamente qué pasa pero puede dentro de las muchas teorías es que pudiste haber estado expuesto a algún tipo de infección y ese tipo de infección es como después de que se cura queda la memoria de que el hígado es muy parecido a ella entonces empieza a atacar y atacar y atacar y atacar a su hígado entonces el hígado se inflama va haciendo cicatrización va haciendo daño hepático las células hepáticas se van acabando se van dañando y el hígado se va volviendo pequeñito en última instancia el paciente puede desarrollar cirrosis y todas sus complicaciones si uno logra hacer el diagnóstico tempranamente que es una entidad mucho más frecuente en mujeres tiene dos picos de incidencia un pico que da aproximadamente a los 15 años y otro que da a los 50 si uno logra hacer el diagnóstico tempranamente uno logra controlar esta entidad y los cambios si no son muy severos se empiezan a revertir y el paciente vive toda su vida completamente normal doctor yo conozco a alguien que nunca dona sangre que porque le dio hepatitis cuando era niña eso debe ser así lo que pasa es que hasta hace mucho tiempo no hasta hace mucho tiempo 10-15 años que no teníamos como todas las posibilidades para hacer un diagnóstico preciso muchas de las hepatitis que daban en la niñez o en la juventud siempre se catalogaban con hepatitis A ¿cierto? hepatitis benigna de la juventud de transmisión orofecal uno se quedaba tranquilo porque le dio el peladito al sardino o a la pelada de 14 o 15 años entonces no buscaban si era algún otro tipo de hepatitis ahora con las posibilidades que tenemos en el laboratorio uno puede llegar al meollo del asunto y saber qué tipo de hepatitis tiene el paciente y cómo lo debe tratar en relación a la donación si lo que te dio fue una hepatitis A no tiene ningún problema de donar sangre porque como te decía ese tipo de hepatitis se cura completamente nunca se vuelve crónica y el paciente se recupera sin ninguna secuela si es hepatitis B o hepatitis C el paciente si tiene restricciones para transfusión doctor con la llamada que teníamos la señora nos hablaba de hepatitis autoinmune y usted dice que los picos son 15 y 50 años entonces a los 15 a los 50 años debemos hacernos exámenes que debemos hacer para prevenir no lo que pasa es que todo en medicina es como la la unión de síntomas y de signos que tiene el paciente pues yo te hablaba de dos picos es porque es como la mayor incidencia de esta entidad cuando uno ve entonces uno dice si por ejemplo te llega una mujer de 50 años que tiene hipotiroidismo que está un poquito ectérica le encontrás unas transaminasas elevadas que son las que te miden como la inflamación en el hígado uno dice muy posiblemente esta mujer que cumple esos requisitos lo que va a tener es una hepatitis autoinmune ¿cierto? pero uno no se puede quedar tranquilo con eso tiene que tratar de explorar las otras alternativas entonces igual tiene que descartar hepatitis B hepatitis C es poco probable por la edad pero también se descarta entonces es como una reunión de síntomas no es simplemente venga es que tengo 50 años te voy a hacer todos estos exámenes no porque no sería la idea no haríamos abasto cuando la hepatitis se da por transmisión sexual sexo vaginal anal fisting que el fisting pues viene del inglés first facking como con la mano y el ano o mano y vagina ¿cuál es el problema de la mano con la vagina o de los dedos con la vagina de los dedos con el ano? ¿qué es lo que pasa que es tan peligroso y nos puede dar hepatitis? y lo estoy aquí como haciendo el paralelo con el sida porque entonces uno piensa sida, hepatitis es como lo mismo tiene que ser una transmisión sexual bien fuerte donde haya sangre o puede ser cualquier relación sexual y te da la hepatitis bueno entonces la hepatitis C tiene una transmisión sexual que es muy pobre o sea muy pocos pacientes eso es casi anecdótico pero puede suceder muy pocos pacientes transmiten la hepatitis C por transmisión sexual a diferencia de lo que pasa con la hepatitis B lo que te decía ahora es mucho más eficiente la transmisión de la hepatitis B que el sida o sea si vos tenés una relación con una pareja que tiene sida y tenés una relación con una paciente con una pareja que tiene hepatitis B es mucho más fácil que te contagies de hepatitis B que te contagies de sida la hepatitis B se transmite por fluidos contaminados con el virus pero hablo de fluidos seminal vaginal sangre pero no salival o sea el hecho de que tengas hepatitis B no implica que te tengan que aislar que no le puedas dar un beso a tu hijo que tengas que comer en platos separados de tu familia o que te van a aislar de la comunidad simplemente porque tenés hepatitis B doctora hay vacunación hay vacunas para la hepatitis para prevenir ¿cómo es esto de las vacunas? ¿cada cuánto? ¿cómo? para información de todos yo por ejemplo ignoro cualquier cosa que tenga que ver con vacunación para prevenir enfermedades de estas entonces en el plano obligatorio de salud ya está incluida la vacunación en los niños vacunación hepatitis B y vacunación hepatitis A ¿cierto? para la hepatitis C no tenemos no contamos aún con vacuna pero existe no, no contamos con vacuna en el mundo no hay vacuna para hepatitis C pero si tenemos vacunas para hepatitis B y hepatitis A cuando uno se vacuna para hepatitis B lo que busca es que el organismo se exponga como a ese virus para que desarrolle una inmunidad empiece a desarrollar anticuerpos y con esos anticuerpos si en algún momento se expone el virus otra vez el organismo se defienda y no lo infecte es lo mismo que te pasa que aquel paciente que desarrolla hepatitis A en la adulta se cura completamente la infección y años después se vuelve a exponer al virus ese paciente como ya tiene anticuerpos no se infecta contra este virus entonces si la hepatitis es crónica y va a ser para toda la vida y tiene que ser con medicina ¿cuáles son los cuidados? para ir cerrando y concluyendo entonces y entendiendo las diferencias entre cada hepatitis entonces lo primero tenemos que hablar es de evitar la transmisión de la hepatitis ¿cierto? entonces si hablamos de hepatitis A unos muy buenos hábitos de higiene ¿cierto? o sea hervir el agua las frutas que el agua sea potable ¿cierto? no comer en cualquier parte o sea ir al estadio y tomar el jugo lo que es pues todas esas cosas todo eso aumenta el riesgo de que uno pueda tener hepatitis A ¿cierto? hepatitis B entonces tener una pareja sexual estable si te vas a hacer los piercing te vas a hacer un tatuaje que sea en un sitio que sea reconocido que tenga unas buenas prácticas de higiene que te des cuenta que con el material que te van a hacer el tatuaje o el piercing sea un material que es estéril y solamente lo van a utilizar en ti si tuviste antecedentes de transfusiones entonces tamizarte para hepatitis B o hepatitis C y aquellos pacientes que vamos a hablar de hepatitis C entonces evitar el uso de drogas intravenosas aquellos pacientes que tienen sexo con hombres entonces siempre utilizar preservativos hombres que tienen sexo con hombres utilizar preservativos y también aplica todo lo que tiene que ver con tatuajes transfusiones piercing sin perforaciones o sea hacer eso en sitios que sean reconocidos que tengan buenas prácticas y que sea todo estéril doctor y los medicamentos naturales ustedes lo recomiendan como también para prevenir hay muchas vitaminas para el hígado esto lo debemos tomar para prevenir o no no hay ningún medicamento natural que te prevenga la posibilidad de desarrollar hepatitis viral cierto ni ayudarle al sistema autoinmune ni tampoco curarlo no no hay ningún medicamento incluso hablar de esos medicamentos que te pueden limpiar el hígado tampoco existe o sea si eso fuera tan maravilloso como dicen muy posiblemente todos nuestros pacientes estarían tomando eso nosotros hemos tenido muchos problemas con algunos medicamentos de origen naturista medicamentos herbales porque los pacientes tienen como una reacción individual eso puede que no sea de todos los pacientes pero hay algunos pacientes que reaccionan tan severo a algunos tipos de medicamentos o de esos herbales que el hígado se puede inflamar incluso se puede fundir puede desarrollar una falla hepática cuando se toman algunos medicamentos de estos naturales podría dar alguna enfermedad de estas algunos medicamentos de estos no hepatitis virales no puede dar hepatitis por medicamentos toxicidad inducida por drogas en el hígado incluso la gente tiene mucha creencia en infusiones cierto entonces uno ve mucho que infusiones de colacaballo infusiones de azafrán hemos visto pacientes con toxicidad hepática importante por muchos de estos tipos de infusiones venga volviendo a lo de las vacunas la vacuna debe ser cuando uno está niño o yo por ejemplo me puedo vacunar contra cualquier hepatitis uno se podría vacunar cierto la idea es que antes de vacunarse uno debería hacerse unos exámenes para saber si tiene o no tiene anticuerpos porque ya uno lleva un tiempo recorrido y pudo haber estado expuesto al virus si ya estuviste expuesto al virus de la hepatitis A la vacunación no te va a servir para nada si estuviste expuesto al virus de la hepatitis B y desarrollaste anticuerpos no te va a servir para nada entonces lo que hay que hacer es una serie de exámenes definir cómo está tu inmunidad contra esos virus y de ahí proceder a la vacunación pues aquí creo que el tema más difícil es encontrar si usted tiene hepatitis si tiene hepatitis A, B o C es decir si usted tiene alguna sintomatología encontrar cuál es la hepatitis y poderla atacar el médico tiene la facilidad de saber cuál de las tres es siempre siempre enfocamos al paciente por sus factores de riesgo y de ahí empezamos a mandar una serie de exámenes que nos ayuda a determinar cuál es el tipo de hepatitis que tiene cada hepatitis tiene sus exámenes específicos para yo saber si el paciente la tiene o no la tiene por ejemplo yo creo que tiene una hepatitis C entonces pido anticuerpos para virus de la hepatitis C y de ahí en adelante todos los otros estudios hepatólogo Luis Guillermo Toro muchas gracias por paribolear con nosotros y por volver él ya nos había hablado la otra vez del hígado graso así que vuelva muchas gracias a ustedes por la invitación mucho que aprender bien muchas gracias Natalia a usted también a ustedes televidentes de Pariboleando con Voz nos seguimos viendo mañana de nuevo a las 4 de la tarde esto es Pariboleando con Voz de Telemedellín siempre con voz a las 4 de la tarde o a las 4 por otras los